Ahí están las pizzas del astral, porque el señor no come, no come de la fábrica de pizza, come del astral Esa bebida, ese sándwich Y esto Un niño se volvió viral luego de realizar un pedido a través de una app mientras su padre dormía El pequeño de dos años no escatimó en gastos y pidió todo lo que quería comer, incluyendo postre y refresco Su padre asombrado decidió compartir la historia desde su cuenta de Twitter, donde explicó que se despertó el grito de Papá, moto Y en cuanto abrió los ojos, comprobó que habían tres motos aguardando que alguien recibiera el pedido Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió Agregó entre risas junto a la cara de felicidad de su hijo Además, detalló que en total su pequeño gastó 10 mil pesos en entregas Según explicó en el tuit viral, su hijo de dos años tenía el teléfono porque estaba viendo dibujitos mientras él intentaba descansar unos minutos Sin embargo, jamás sospechó que el niño utilizaría la aplicación para pedir comida Para los que se preocupan de mi economía, tomé la decisión de desinstalar todas las apps de delivery Agregó ante la enorme cantidad de comentarios que recibió Me mata la inocencia de los niños Consejo un poco tarde ¿Podés ponerle clave o contraseña para el ingreso de alguna SAP? Le dijo un seguidor de Twitter al papá del nene Gracias por esa data, no lo sabía Le respondió el hombre al agradecerle por el consejo, que evidentemente llegó tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!